El hecho de realizar estos talleres que nos permite expresar cuáles son las necesidades reales que tiene la provincia y cada uno de sus municipios. Todos los municipios vamos a hablar de pronto de competitividad, cómo vamos a generar valor agregado al territorio, también cómo generamos un proceso de innovación, aparte de mostrar las culturas y las idiosincrasias que se viven en cada territorio, generar una red de desarrollo turístico importante y que esto nos permite visualizarnos no solo regional, sino nacional y pues ya hacia el exterior. Agradecerle al gobernador Mauricio Aguilar por generar estos espacios y estos talleres tan importantes para los gobiernos locales, para los líderes de cada uno de los sectores económicos que están en los territorios. Gracias por ver el video.